Es el levantamiento de información. ¿Para qué? Para tener el poder de toma de decisión. Hoy el taller con todos los miembros de la dirección de prevención de sus cinco departamentos estamos indicándoles cómo llenar una ficha técnica de un programa que nosotros ya llevamos dos años en ejecución que son los centros de oportunidad. Estos centros de oportunidad son centros educativos públicos que nosotros trabajamos en prevención, en prevención en todo tipo de prevención social. Con ellos hacemos recreovías, con estas instituciones hacemos cines comunitarios, con estas instituciones les damos también capacitaciones en virtudes, talleres de prevención de embarazo, prevención de violencia, vamos a incluir bullying este año. Entonces alrededor de todos estos 30 centros llevamos todo lo que nosotros como prevención de la municipalidad le ofrecemos a la ciudadanía. Hoy se está dando el primer taller, vamos a tener tres días de taller y después de eso el primer día de clases que es la primera semana de febrero ya se va a empezar a levantar la información. Esto se hace alrededor de dos semanas, los muchachos pues el equipo visita a los centros educativos, habla con los directores, normalmente lo que estamos buscando son varios indicadores. Deserción escolar infantil, queremos saber cuántos jóvenes hay en cada centro, cuántos terminan, al final de año hacemos un levantamiento igual de cuántos jóvenes por aula, por sección, ver también la parte de la infraestructura, ver también si tienen equipos deportivos para poderlos apoyar con implementos deportivos, con el mejoramiento tal vez de canchas o de espacios.